Bueno, pues aquí estamos con el V-Tone 2.0, lo llamo así porque lo que voy a hacer realmente es dar un paso adelante en la parte del V-Tone. Aquí tenemos un tricóptero que tengo yo desde hace tiempo, lo he volado relativamente poco, pero vamos, es un tricóptero con motores, tiene 228-26, de Mika V, y bueno, pues llevaba unas hélices de 10-45. Esto, pues va bastante bien, pero vamos, es algo que ya sabéis que a mí los drones, pues tampoco es que le vaya mucho. Y aquí tenemos, pues nuestro HDWin, que ya he volado mucho con él, como veréis, es tan usado, y lo que vamos a hacer, pues es una fusión de los dos. Esto, voy a hacer, pues, un ala, de esta envergadura, que es bastante buena, con tres motores en V-Tone. Tres motores, que voy a aprovechar los que tengo, de aquí del V-Tone, a este le pondré, no lo voy a tirar, voy a poner unos motores más sencillos, quizás unos 22, 10, 12 de enchine, digo, de Resistar o algo así, algo más barato que estos que tenemos, que son, pues, relativamente buenos, pues, un de ProDrive, y prefiero utilizarlos aquí. Ya cambié uno, porque me dio problemas, y lo tuve, lo reparé, así que, lo que voy a hacer es quitarle la parte de los motores a esto, y aquí dentro, pues, aquí dentro tengo, en este HDWin, lo que tengo es, pues, una Omnibus F4 Pro, que la Omnibus F4 Pro, lo que voy a hacer es retirarla, aprovechar el hueco para poner mis ESC de los tres motores, y la Omnibus, pues, mira, la voy a utilizar para ponérselo a la Mini, a la Mini HD, no, esta, ¿cómo se llama? esta, no, no va a matar, sí, la ArreWin Mini, vale, esta, bueno, la puse en su día con un estabilizador, bueno, vuela bien, lo pasaré claro, con un estabilizador, el sinero se ve, no tuve minutos, bueno, esto, se reaprovecha todo, lo que salga de aquí, la Omnibus la voy a poner aquí, los motores la aprovecharé, a este le voy a utilizar una Matej 405, la F405Win, porque voy a utilizarla en Autopilot, que ya vamos a utilizar en el otro hueco, y, bueno, pues, cómo va a quedar esto, cómo os lo voy a plantear, bueno, pues aquí, como siempre he dicho, cuando no se sabe mucho, por el día que sepamos mucho, pues, entonces ya podemos empezar a hacer inventos, como no sabemos mucho, pues, se mira uno, y, además que tengo ahora un grupo, que me metieron, donde hay auténticos genios, y ya conocía yo a alguno de ellos, que es el Arti, Artikov, que había hecho un Skyhunter, igual, con tres motores, y, bueno, yo, como era el primer Skyhunter, el primero, prefería hacer los cuatro motores, entonces, él había ya hecho piezas en tres dimensiones, en tres D, para Artikov, para, para hacer, eh, en la impresora 3D. Estas piezas, pues, bueno, pues, el funcionamiento es el siguiente, es relativamente sencillo de replicar. Vamos a ver, esto es el, vamos a utilizar, pues, un servo, el Unimax S3352, estos servos, lo bueno que tienen, es que superan, por un poco, los 90 grados, encima, tiene bastante torque, lo que tenemos que hacer, es, esta es la situación del motor, bueno, esta pieza, para que os hagáis una idea, va a cogerla, o en este tubo, que se encla por aquí detrás, se meterá por aquí detrás, y este tubo, lo meteremos, en esta pieza, en esta otra pieza, que ya he impreso en 3D, que la metemos aquí, el tubo lo cortaré a la dimensión que quiera, y esto lo voy a insertar dentro del ala, tiene el hueco, bueno, esto lo tengo, porque, gracias a Artikov, que hizo este, hizo estos sistemas, impreso en 3D, pues, hay gente que ha hecho en 3D, pues, modificaciones para otros, para otras aviones, este se llama 3D, os pondré los links en la descripción, este se llama 3D, y este ha hecho el sistema, para poderlo unir a este ala, que es el H-Dwin, se mete por aquí, la barra que tiene central, y después, esto de aquí, conecta con la barra de perfil, que tiene en la parte delante del ala, por lo tanto, esto quedará bien anclado, el tubo saldrá, esto estará en punta, y ahora es el funcionamiento, el funcionamiento de esto, ¿cuál es? El funcionamiento es el siguiente, yo, el motor, pues, situado en la parte delantera, en modo, en modo avión, más o menos la distancia de los, esto va a quedar bien, bueno, en modo avión, esto estará aquí, y volará, pues, con las hélices, aquí delante, dos hélices, volando, cuando entre el betón, este motor, sin embargo, este de aquí, este motor de atrás, estará mirando hacia abajo, el motor de atrás, simplemente para subir y bajar, y estará situado, volando, mirando hacia abajo, hay una pieza, pues, que la conectaré, igual que con un tubo, pues, la conectaré, y este motor, pues, lo que hará es, el motor de atrás, simplemente, se utiliza el despegue y aterrizaje, pero estos motores, en el vuelo, los dos de adelante, irán funcionando, y cuando le dé al cambio, a un betón, pues, lo que harán, es, empezarán a frenar, a subir, y, entre el que se quedarán, verticales, pero, tienen la posibilidad, de girar un poco hacia atrás, para hacer este movimiento, con el fin de controlar, en lo que hace, al bajar, controlar el avión, para que no se vaya, para los lados, lo mismo que hace, este, en el tricóptero, que tenemos, un motor en la parte trasera, que gira, pues, esto lo conseguimos, con los dos motores delanteros, que lo que van a hacer, pues, es, echarse hacia adelante, o hacia atrás, los dos motores delanteros, bajará, así, y aterrizará, cuando suba, subirá, girará, para el avance, y tirará el motor trasera. Bueno, invento, el que no la conozca, pues, le sorprenderá mucho, esto, es algo que se hace mucho, ya, es, mucha gente, bueno, mucha gente, gente especializada, pues, que se, que ya la ha hecho. Bueno, y aquí dentro, pues, tenemos otras, otras piezas, esta, es para conectar, conectar la controladora de vuelo, que ya la conocéis, porque tengo algún vídeo con la controladora de vuelo, he utilizado la F405, porque admite arduquilo, entonces, esta irá conectada aquí dentro, aquí irá el GPS, GPS colocado, que también lo tengo aquí, este es un GPS, que tiene también, eh, el compás, para saber para donde va, y esto lo colocaremos aquí dentro, por aquí irá la barra central, que tenemos aquí, la barra central, se conecta ahí a este agujero, por aquí detrás, saldrá una de las barras, que irá al motor en la parte de atrás, y conectará. Ahora, quiero que me quepa, quiero que me quepa, si hayáis visto mis, esta es regla, la que hice con fotogrametría, eh, la cámara que metí aquí, pues, eh, pues, esto quiero que me entre el tubo por encima, para mantener, poder poner la cámara también, aquí, para hacer fotogrametría, con el W-TOM, si funciona todo bien, pues, esto será, para mí, un, un, un paso para la humanidad, bueno, lo veremos, intentaré, ir contándo los, los avances, espero no contar muchas, desgracias, ya hemos aprendido algo con el otro W-TOM, y, y, imagínate que vuela, voy a pedir lo mismo, yo creo que lo conseguimos, a lo mejor nos cuesta un poco, pero, conseguirlo, conseguiremos, porque, ya tengo, un poquito de, de, experiencia, bueno, seguidme, y lo veremos, mucho burro hablando, cacharros raros, suscribirte, chacabas, suscribirte, gracias,